Música Es el resultado del trabajo de los estudiantes de la carrera de turismo y administración de la UPC y estamos presentando el resultado de un viaje que hicimos a Cusco con fotografías y que han sido instaladas o implementadas en un aplicativo especial que es ION y que nos permite acercarnos más a esta realidad virtual con información muy interesante inmersa en las mismas fotografías Música 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 Música